Sí, así es, hubo Parlamento Mapuche en Río Negro hace muy poquito tiempo, donde hubo renovación de autoridades, así que estuvimos junto al Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, recibiendo a los nuevos integrantes del CODES y a los nuevos integrantes de la Coordinadora del Parlamento, del CPI. La verdad que fue una reunión productiva porque dentro de la agenda del Gobierno, la Gobernadora siempre ha marcado que las comunidades son parte de sus prioridades y de su trabajo, porque así lo consideramos, y uno de los ejes principales en los cuales está pensando el Gobierno, que fue parte del discurso de la Gobernadora, es entregar títulos comunitarios, que de una vez por todas las comunidades indígenas puedan tener su título de propiedad, que en este caso es un título comunitario, para tener los mismos derechos que tiene cualquier persona en la provincia. Bueno, estuvimos acercando un poco esa propuesta, contándoles cómo funciona, contándoles acerca del área de comunidades indígenas que estamos creando en el marco del Ministerio de Gobierno, y por supuesto que nos vamos a dar una agenda en común con reuniones mensuales para avanzar en los relevamientos de comunidades, donde no están relevadas, en la entrega de títulos comunitarios, donde ya están las condiciones dadas para ello. Bueno, y para todo eso hace falta diálogo, y en ese sentido creo que es importante la reunión de hoy porque vamos por el camino del diálogo y del consenso, y eso es un poco lo que ellos pretendían y nosotros pretendemos. Una jornada que se marca dentro de este acompañamiento, ¿no?, en la provincia de los pueblos originarios. Sí, creo que, mira, si uno tiene que hacer un poco de historia, nosotros el 6 de enero del 2020, una de las primeras acciones del Ministerio fue convocar a todas las comunidades porque estamos convencidos que tenemos que trabajar articuladamente porque hay más de 189 comunidades en la provincia, y hay que trabajar en el marco del diálogo y del respeto, y así lo consideran las comunidades, y así hemos articulado estos años, salvo algunos conflictos que nosotros ya no hemos pronunciado, pero no tienen que ver con comunidades específicamente. Y bueno, uno de los temas más importantes que tienen las comunidades como reclamo de alguna manera, y que tiene el gobierno provincial también como reclamo, es poder avanzar en el relevamiento para poder posteriormente entregar los títulos comunitarios y que las 189 comunidades que tiene Río Negro puedan acceder a ese beneficio tan anhelado por ellos.